La Secretaría de los Jóvenes invita a participar a todos los jóvenes en el primer concurso estatal de oratoria y debate público 2014, que se desarrollará los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Morelia. En el primer concurso estatal de oratoria y debate público 2014, este año invitamos a todos los ayuntamientos del Estado para que en coordinación con las instituciones educativas de su municipio, coordinen y organizen su concurso, para así sacar a los dos representantes de cada municipio y nos los manden a la etapa estatal que tendrá lugar el 25 y 26 de junio en la ciudad de Morelia. Los ganadores del concurso estatal serán los representantes en el certamen nacional. La fecha límite de registro es el 19 de mayo y existen tres formas de poderse registrar. Tienen hasta el día lunes 19 de mayo a las 12 del día para registrarse. Pueden hacerlo a través de la página de internet de la Secretaría de los Jóvenes, en el evento de Facebook que se llama primer concurso estatal de oratoria y debate público, o acudir personalmente aquí a la Secretaría de los Jóvenes. Los premios que se otorgarán son primer lugar 50 mil pesos, segundo lugar 25 mil pesos y tercer lugar 15 mil pesos. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.